Bueno Nico, que manera de correr, de divertirse y me imagino de felicidad. De llevarse este gran podio de esta fecha, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, la verdad que feliz, la verdad que nos vamos muy contentos. Venimos trabajando con este auto que se reconstruyó casi nuevo después del último vuelco del verano. Así que la verdad que nos está dando un montón de alegría. Se hicieron un montón de cosas que están dando sus frutos. Así que bueno, con la tranquilidad que vamos a tener un buen arma para venir a ser protagonista en el verano. Bien, creo que se ha trabajado un montonazo, ¿no? Porque ha cambiado mucho el auto. Lo veo deslizarse muy bien, sobre todo ahí el A1-2 entra muy bien. Entra muy bien calzado, no sé cómo lo sentís vos. Sí, sí, la verdad que Fabián Altavi nos abrió la puerta del taller. Nos hizo un trabajo ahora con el auto, con un par de modificaciones que nosotros con el viejo queremos hacer. Así que bueno, la verdad que está dando sus frutos. Tenemos varias cositas para ir tocando y para ir acomodando según cómo vaya estando el piso de la pista. Así que bueno, la verdad que nos dio frutos en la final, los últimos cambios que hicimos y avanzaba muy bien. Bien, ¿se viene a la del 21? Bueno, vamos a ver, estamos pensando a ver si paramos ya para sacar el motor porque este va a ser que vamos a correr en el verano y ya empezar a hacerlo. O por ahí va a ser la de agosto y alguna de nocturna. Pero bueno, vamos a ver, en la semana lo vamos a ir viendo. Bien, ¿a quién se agradece? A todas las publicidades que hacen posible que estemos corriendo, a Fede, a Agustín, a Nico, bueno, a hablar a mi viejo, a Fabián Altavi, a todos, a mi señor, a mi sobrino, a toda la familia que viene, que acompaña y que es la que sufre de afuera. Felicitaciones Nico, a disfrutarlo. Muchísimas gracias Maxi, esperemos seguir por esta senda.